Esta semana, mientras en la Asamblea Nacional se aprobó el recorte al presupuesto de la República afectando actividades básicas de salud, educación y agricultura, se confirmó el plan de instalar más de 50 arbolatas que se instalarán en la carretera norte y la carretera más allá. La inversión supera el millón de dólares solamente en construcción física y se calcula que en el gasto de energía de las 99 instalaciones podría superar los 6 millones de dólares. ¿Pero qué piensa la población sobre esta nueva inversión decorativa? Álvaro Navarro conversó con la población capitalina y nos cuenta la historia. Nadie conoce el costo exacto de las estructuras metálicas conocidas como árboles de la vida. Los cálculos apuntan a que cada uno cuesta 25 mil dólares, a lo que deben añadirse los costos de mantenimiento, seguridad y consumo de energía. Este es un gasto innecesario, bro. Este es... Tijeras... Castarriales de balde. Simplemente se consume energía eléctrica porque alguien tiene que pagarlo. Hay bastante pobreza aquí en Nicaragua, en vez de esos árboles debería enfocarse más a los niños que están en las calles, a los hospitales, que es una porquería como están los hospitales. Gasto de dinero, presupuesto, no sirve de nada, más bien nosotros mismos estamos pagando esas cosas. Acomodece, pagamos los platos rotos. En un año, la primera dama, Rosario Murillo, ha ordenado la instalación de 46 arbolatas en la avenida Bolívar y rotondas de la ciudad. Para fin de año, pretende instalar 50 más. Ya se está cumpliendo la orientación que ha dado nuestro presidente de trabajar para continuar instalando estos hermosos árboles de la vida, por ejemplo, en el tramo del aeropuerto hacia Managua, donde desde aquí hasta diciembre vamos a estar estrenando nuevos árboles de la vida y también en las rotundas de la capital, de manera que tengamos iluminada y hermosa nuestra, la entrada desde el aeropuerto a la ciudad de Managua. Posteriormente, en otra etapa, vamos a entrar en la carretera a Masaya. Otra incógnita tiene que ver con el significado de estas estructuras. El gobierno usa el dibujo en toda la propaganda partidaria y hasta en los membretes oficiales de las instituciones. En la calle, la gente hace su propia interpretación del simbolismo. Simboliza que es un gobierno vivo, un gobierno que está produciendo y que nos está ayudando a todos, el pueblo nicaragüense. Paz, armonía, digo yo que ese es el mensaje que quieren dar a entender con eso. Peligro, peligro porque es un temblor y cuando sale uno con eso, es demasiado pesado eso. Son árboles de esperanza, árboles de virtud, de solidaridad con el pueblo nicaragüense. Algo muy hermoso, muy bonito por parte del gobierno, algo que ha representado la presencia del presidente Hugo Chávez Frígida. Es algo muy maravilloso. Sí, está muy bonito, pero no sé cuál es el significado de esos árboles de aquí en Nicaragua. Pues para mí no representa nada. Sinceramente no le haya sentido. Para el país, para ver lo más bonito, más embellecido, cuando vienen turistas, en X motivo. Dicen que son los árboles del futuro, nada más. Es lo único que he escuchado decir con los pasajeros que yo agarro. Que son los árboles del futuro porque ya los árboles naturales se están terminando. Una reforestación falsa, sí que debería de ser real, no artificial. Es como un dibujo, nada más. Un símbolo de paz, los colores, el sol. Me supongo que es la idea para darle recreatividad a la ciudad, alegría, que se vea alegre. Ese es el proyecto del gobierno. Para mí no tiene nada, lo que tiene es malo porque no es que es un metal que más bien llama rayos a la hora que llueve. La falta de información empuja a la gente a recurrir a la superstición para descifrar su significado. El árbol de la vida, tengo entendido que viene de una, como le diría, un rito, que es un rito satánico, que es donde mataban a las personas y lo guindaban como un árbol. Eso tengo entendido como el árbol de la vida. Supuestamente dice que son cosas de mon y todas esas cosas del color, supuestamente. Pues hay unas cosas que dicen que los árboles traen el 666, dicen alguna gente, pero hasta allá no se sabe la realidad. Porque dice que cuando uno pasa allá a la orilla hasta que le da calofrillo, le da nervio cuando uno pasa por ahí todo helado, dice. ¿Y por qué es eso? Dicen que tienen energías, dicen. Energías de más allá. Un poco de miedo, porque enredadera, según dice, ¿qué me ha escuchado? Que es brujería. Yo no creo mucho que realmente una cosa inerte, una cosa muerta, sin espíritu, tenga una conexión esotérica.